Se trata de reactivar la hostelería y si es con un proyecto solidario, pues mucho mejor. Decíamos antes que esto parece un plato de arroz, pues sí lo es, pero además a partir del lunes será un plato solidario. Y esto es una iniciativa que surge de los alumnos de Económicas, que ahora los vamos a conocer, de la Universidad de Zaragoza. Una iniciativa solidaria que va a ayudar a reactivar, como decíamos, la hostelería también. También, Carlos, buenas tardes, en representación de todo el grupo de alumnos que habéis llevado a cabo, que estáis llevando a cabo este proyecto. Sí, así es. Viendo la dificultad en la situación actual por la crisis del COVID, ya sea por aquellos que han perdido su empleo, como por aquellos sectores que se han visto muy perjudicados, entre ellos la restauración, pues decidimos intentar aportar y ayudar lo máximo posible, ya que si bien nosotros somos afortunados, podemos hacer algo más por esta... Come por una causa justa. Pide tu plato solidario que 20 céntimos de estos platos de todos los restaurantes irán destinados al comedor San Antonio. Efectivamente. Los platos, cada restaurante ha elegido los suyos propios, los que con más amor y más placer hacen, y simplemente tienen un pequeño recargo de 20 céntimos que se destina al comedor social, ya que, por desgracia, a día de hoy muchas personas están teniendo que recurrir a estos servicios porque se han quedado sin empleo. Entonces, al no tener ingresos, pues una de las mejores ayudas que pueden recibir es ir a estos centros sociales. Bueno, Pilar, vamos a hablar con Pilar, dueña de este restaurante, de esta arrocería. No habéis dudado en decir, queremos contribuir con este proyecto. En ningún momento. O sea, lo presento a Carlos, que lo conocemos hace días de la universidad y de venir por aquí, y la verdad es que en ningún momento, en cuanto me lo presento, le dije, sí, sí, lo que haga falta, no hay problemas. Además, es una ayuda para que nosotros también nos veamos con todo este problema del COVID. Va a durar una semana. ¿Y cuál es vuestro plato? Que hemos estado diciendo ahí. Es un arroz, pero no es un arroz, es un plato solidario. ¿Pero cuál es? El que está sacado es un meloso de boletos y pato. Pero vamos, lo vamos a presentar con cualquier plato que hagamos, lo vamos a presentar precisamente para poder coger más cantidad de dinero y hacerlo. Son 20 céntimos, 20 céntimos que se suman a ese plato por cada ración que va. Por cada ración y por cada cosa que vendamos aquí, daremos los 20 céntimos nosotros. Muy animados a reactivar esta hostelería que está un poco mermada. Demasiado mermada ahora mismo, sí. Bueno, que no nos olvide, yo quería hablar con Carmen. Carmen es la profesora de estos chicos. ¿Ya les puede poner buena nota? Bueno, vamos a ver también cómo evoluciona. Sí, evidentemente. El proyecto merece la pena. Ha salido de su propia iniciativa. Ellos han formulado todo el proceso, todo el proyecto. Son un equipo que está trabajando de manera muy seria y muy rigurosa. Y están llevando a muy buen puerto un proyecto que ha nacido, pues eso, del trabajo del aula. Pero igual que están ellos, hay otros 12 grupos que están haciendo también proyectos a lo largo de la ciudad. Y otros también de forma virtual, dadas las circunstancias. Porque en la asignatura lo que trabajamos es la dirección de entidades de economía social. Lo que trabajamos, experimentamos. Lo que hacemos es experimentar cómo llevar a cabo proyectos de iniciativa social, de impacto social y que puedan contribuir. Bueno, pues solo por reactivar la hostelería y por esta causa solidaria, mi buena nota ya os la pongo. Y así que todo el mundo se anime a comer este plato solidario la semana que viene.